Vamos a hacer un modo dios Si, ya sabéis que el modo dios Es una serie que tenemos en el canal de youtube Donde solamente unos cuantos Privilegiados y privilegiadas Tienen acceso, tienen la llave Tienen el candado, tienen la fórmula Para ponerles el sello que ponga Modo dios Hay una persona que se merece entrar en ese Olimpo, se merece entrar en esa Lista, en ese hall of fame, en ese lugar Donde solamente están las personas indicadas La gente que de verdad se ha ganado Ese puesto, ese lugar En el modo dios De nuestro canal de youtube Tenemos A Larrys Y a ver por qué De golpe Larrys Ha entrenado en ese hall of fame Y que aporta Larrys diferente al freestyle Un conocedor y gran persona Con todos ustedes La REEX Dímelo Larrys Para empezar En cuanto a imagen Tiene una imagen atractiva En el sentido de Que ya lo ves Y la forma que tiene de vestir Los gestos La sonrisa que tiene Ya es una imagen atractiva para el público Ese besito Me presento Al borde del llanto Sé las piezas que adelanto Cuántas veces dormí sobre este celeste manto Me siento un diamante fusionado con mi adamantium Un nuevo material Materia gris que puede salir de lo normal Actividad paranormal Para el beat poder transformar Para trastornar Me siento gestal Yo vine a formar A gestar Gran rap Calidad Veracidad Veracidad Mi rima Acacia alcalina Casi que me sale plácido Como un domingo Un buen tinto Y el signo de la Argentina Soy el mejor Soy el soprano O el senor Soy lo bello Soy el hardcore Les otorgo frío Y lo transformo en calor Un fernet Un termidor Un muchas gracias Un por favor Un pase usted Un sea un buen señor Un poco de las cines Y un poco de la golf O sea este final Esto de aquí El cierre Este cierre De patrón Es un escándalo Un poco de las cines Y un poco de la golf Todo No lo puedo De cualquier modo Exploten Que si no exploten Es un robo Pero no es el robo del siglo ¿Quién quiere beber conmigo? Es el robo de Esmirno Tiene Tiene un imán Tiene un magnetismo Tiene un magnetismo especial Empieza a rapear Y los gestos La modulación de voz El vocabulario que utiliza La sabiduría que tiene También Al final es un chaval Con el que puede empatizar Mucha gente joven Porque es un chaval Que subió desde abajo Que llegó Del underground Y que está en los grandes escenarios Rompiéndolos Entonces tiene muchísimo 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 carisma Y aparte de eso Pues rapea De una forma diferente Y hace que no te quieras perder Nada de lo que está diciendo Que eso al final Es muy importante Para un freestyler Y para un artista Y amigo En Larry me pasa Yo Larry se está rapeando Y no me quiero perder Ni una palabra De lo que está diciendo Bueno tiene que salir Obviamente lo mítico Lo mítico Contando con nosotros Manos arriba Dos Uno Construyo edificios liricales Viga, viga No me importa estar arriba ¿Querés hablar de mí? ¿Y por qué no hablamos de tu vida? Que rimás Patrón Sillón Colchón Hormiga Extintor Diputado Hardcore Para los camellos El sol Desde el escenario La pantalla Tiene números ¿Veis? Esa risa O sea Esa risa realmente Esa risa del rollo Estoy haciendo algo Que nadie se esperaba Que nadie está entendiendo Pero yo sí Soy un genio incomprendido Y en verdad Ser un genio incomprendido Está haciendo que vosotros Os estéis comiendo mi peli Porque también estáis entrando Dentro de ella Esa risa es más importante De lo que parece Y es Es un delirio artístico Y es Una persona Que hemos dicho Se parece a Tom Riddle Tal y cual Pero Que si fuera de una casa De Howard Sería el Litherine Sin ninguna duda Bro Sería el Litherine Sin ninguna duda Hermano De verdad O sea Es una barbaridad Le estoy ganando Al Tata Dije que rema Con dulce Y yo soy dulce De matata ¿Ves? Hoy al Matata Lo matan R de rata R de rapas Es que Domina Domina muy bien Es que parece otra persona Loco Es que Es un puto actor O sea Cuando cambia la cara Así como la ha cambiado ahora Y los gestos Parece otra persona Entonces Él está Es un tío Que puede adoptar Mil formas En un escenario La risita La mirada del principio Con los ojos Abiertos Y mirando al rival Como lo mira Luego de golpe La risa Te estoy pegando La paliza No estoy entendiendo Nada de lo que hacéis Luego Cuando dice Lo de R de ratas R de ratas Y R de rapas Cuando dice eso También lo dice Como con otro gesto Diferente No hiciste nada Por el hip hop De golpe Parece otra persona O sea Es múltiple Bro La rich es el prota De múltiple Entonces En un minuto Te lleva por Cien mil caminos Diferentes Y tú estás viviendo Cien mil cosas Diferentes Escuchándole Y eso es lo que hace Que sea tan 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 especial Bro Jim Carrey Tal cual Que solo somos Primero De que si la referencia Me dejan ciego Seis puntos Mi referencia Por este campeonato Quiero Quiero ¿Ves? Te pido Te pido Te pido Que yo amo El juego Quiero Quiero Yo soy cenizas Pero antes Fui fuego Que me dejan ciego Y que le da Todo eso Que le da Todo eso Que cada vez Va Claro En verdad Pasa la tonrida De la Voldemort Tal cual Y todo eso Que va construyendo Hace que ya haya una bola Que ya Toda la gente Que hay en el público En ese momento Sean secuaces De la rich Sean Mortífagos Que incluso Te quieras cambiar De bando Que quieras ser Mortífago Que te quiten La máscara Por él Él te dice Soy ceniza Pero antes Fui fuego Que en verdad Eso cualquier otro Te la dice En otro contexto Y dices Bueno está guapa Pero él como te lo dice Lo que ha creado ya Es como el rollo Vale Tómame Haz que tu serpiente Me muerda la cara Por favor La rich Buah eso fuera de contexto Cuidado Si va a haber 10 HR Vas a ir en Youtube Si 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 Y la forma de fluir El doble tempo También Que está muy guapa Gracias Pau Pierce Por ese sprites Me gusta Como imito Mi doble tempo Pero ahora Yo imito A loquillo Todo contento Porque canto Y el público Lo está sintiendo Me atraganté Con el humo Que está vendiendo La puta madre Creo que me incomoda Creo que loquillo No va a poder ganarme ahora Entiendo loquillo Que vos estás de moda Y que en unos años Me decís No hiciste nada Por la trova No hiciste nada Por la trova Pero es que el dominio escénico Que tiene Es que el dominio escénico Que tiene Y se la apela O sea es un tío Que se atreve Puede empezar a cantar Y a decir Loquillo Hace un tiempo No me gustabas Y ahora tampoco Ya no haces nada Y de golpe Empezar No hiciste nada Por la droga Como si le estuvieran dando espasmos Porque se atreve Porque él sabe Que eso es un riesgo Pero en el riesgo Es donde está el éxito Este loquillo de frente Yo veo porno en un funeral Con el cuerpo caliente Pero este usa La pestaña de incógnito siempre Somos loquillos diferentes Compadre Replik me representa Es grande Pero no soy un molusco Hambriento en el under Soy un tiburón asesino Que huele sangre Es una actitud petulante Eso también influye También en el 1-0-4 También Sí, sí O sea, a ti como rival Es del rollo Hijo de puta ¿Sabes? O sea, es un villano, bro Es un villano Es un villano Que intenta Es como un príncipe Que se convierte en villano En medio de la película ¿Sabes? Porque lo ves ahí Con su pelico Y a veces rapeando Así como en plan Jiji, jaja Pero de golpe Te pilla Y te arranca Los Te arranca El estómago Que huele sangre Me está saliendo Muy grande Yo ya canto Como loquillo También bailo Y aunque me haga gestitos Yo nunca me distraigo Última Loquillo Me gusta tu personaje Pero podés Con el de las cines El cine Y su metraje Podés con un hombre Que volvió De Plutón Desde viaje Y que parece Stanley Kubrick Por tanto Al unizaje Se acabó Se acabó Te come, bro Ruido, ruido, ruido fuerte A Larry Es el personaje bueno De la película Que desde el inicio Fue el culpable El asesinato Sí, ese es Ese es Ese es Me ha flipado Me ha flipado Esa Me ha flipado Esa Esa comparación No es No es logic No es logic Melodic Me habla de patadas Soy low kick ¿Qué tanto me odias? ¿Me odias si me señalas con la mano? ¿Por qué me odias, hermano? Propuesta, respuesta En el fondo Nos necesitamos ¿O no? No se nota ¿No ves lo que acota? Dejé la facu por el ascenso Idiota La primera vez que denso de decía Mi familia Me fui con la otra Con la otra familia La que me entregó corazón Y líneas La que tiene versos Que me alivia La que también da patadas Pero directas en la tibia ¿Veis? Ahí se está encendiendo Ahí se está cabreando Cuidado a 11 hechicero Que me ha puesto Cuando le toque contra el Arrix Le vas a tirar las escritas de Slytherin Y de que es Tom Riddle Pero cuidado porque ha puesto Slytherin S-L-I-Z-E-R-I-N-G Y de que es Tom Riddle T-O-M-B Riddle Como si fuera familiar de Tom Riddle De Lara Croft, hermano 11 hechicero, hermano Escúchame una cosa Yo no sé si voy a tirar escritas de Slytherin Y de Tom Riddle Pero el que debería Practicar su escritura Eres tú Con el libro de Urban Roosters La historia se construye entre todos ¡Qué atroz! Aprendí de Mecha Por Dios No dejo un estudio Ni un estudio No dejo los dos ¡Una más! ¡Una más! ¿Entendés? ¿Acaso está mal instruirse? ¿Acaso está mal construirse? ¿Es preferible odiar Y recluirse? Os digo una cosa Una cosa os voy a decir Tenemos Al pequeño Larrix Cuando agarra el micrófono Sí, pequeño Tom No hiciste nada por el hip hop Ahora soy fuego Sí, amigo Ahora eres fuego, bro Ahora eres fuego, bro Cómo tienes desfollada la cabeza Y por eso te quiero tanto Dice Truman Tío, hay que ser natural, tío Permítanme que diagrama el rap de mi compadre Que lo saque parte a parte ¿Cómo no va a ser técnico la puta madre? Si lleva toda la batalla respondiéndola de los cables ¿Es cuestión de moral? ¿O es cuestión de que lo escuche genial? Soy yo o escuche mal Dice que es un plan para los pobres Y después insulta a Senegal No lo entiendo No lo entiendo Tampoco me jodas Prueba toda la batalla diciendo que viene la jova Ama la mención Y el arroba Y la arroba Que no me joda Que no se confunda Si Maradona en el boom-bap Él es caoba Yo soy blanco o negro Porque Gris nunca 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 Se atreve mucho bro Se atreve mucho tío Se atreve y le sale bien porque es bueno Me gustaría hacerle una psique a Larrix Porque tiene que estar guay Tiene que estar guay Conocerle más de cerca Nunca presidente Nunca alcalde Nunca yuta Siempre Bronx Siempre guta Ya lo dije La arrasaba al hijo de puta Me volví loco Este tipo me dura poco Dice que es un rapero Que se saca a los mocos Solo quiere espectáculo Lo vive por los mocos Que bueno tío Parece Elvis bro Elvis Hoy gana el más cebado Así que gana este mes Si Truman dice que si Que abre pregunta Es la puta madre de Larrix La mejor muletilla De las historias De las batallas Después del darse cuenta A ver Truman Tal vez me has planteado la pregunta También se puede sacar un poco de contexto El principio de la pregunta Pero yo creo que si Que la puta madre Es la mejor muletilla Perdón Como un mate Si Así es como me presenté A ver Le saco jugo a cada barra Por si quieren Tereré Ok MC Dijo que hay una mosca en la sopa ¿La vio usted? Remuevo y remuevo ¿Acaso la ve? Si Es cierto que hay una mosca Y es cierto que le molesta a él Porque lo estoy bailando Sin los anteojos Siendo las moscas Y además la forma de fluirlo tío La forma de fluirlo Sin chillar O sea Él controla Hay ratos En los que si que alza mal la voz Ratos en los que está más tranquilo Ratos en los que lo hace más Como tipo más entonadito Sabe controlar muy bien Muy bien Muy bien Es que Se nota que ha estudiado actuación No solamente por cómo se mueve En el escenario Sino Por cómo Utiliza la voz Por cómo utiliza la voz Porque sabe darle el tono perfecto Para acompañar Lo que está haciendo él con el cuerpo Me parece lo mismo Místicos ni delirios Las peleas Los guerreros Los raperos Con los que lidio ¿Es un gladiador? ¿Qué gladiador? Si es un simio Yo no soy gladiador Soy máximo décimo Meridio ¡Uf! ¡Nos vamos! Ya lo sabe que Simplemente en la boca Hay lava del Vesubio Ahí mete el flow así El flow catalán Es el flow catalán A veces también lo mete a trueno Papo La L Así Flow buena fuente Se lo anuncio Él es Roquefort Yo soy Ricky Ford ¿Quién maneja el rating de este estudio? Ok Lo hice mierda ¿Por qué? Porque soy muy bueno Por si no lo sabían Todos los que no me veían Nos vemos ¿Quieren conocer mi estilo? Entonces para serles sincero Talento Esfuerzo Y sangre de rapero Última Y más Un poco de tranquilidad Porque no me gusta el pleito Lo digo en serio Prefiero la calidad Prefiero la calma Y después abrir mi alma Se llama versatilidad Preguntale a este violador del verso Calidad como cualidad Tiempo 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 Este está guapo también Es todo verdad Estamos en Tres Dos Uno Todo verdad Mis viejos son médicos Desde que yo los conocía Eran presidentes que trabajaban Y ahorraban día a día Y mi viejo es ginecólogo Por si no lo sabían Por eso a cada base le encuentro el punto G Haciendo poesía ¡Sí! Mi vieja también es médica Trabaja en un hospital Labura de lunes a lunes Porque la cosa está muy mal ¿Sí? Ella es anestesista Y para mí eso es normal Porque mi ascenso lo hice Durmiendo en cada terminal ¡Oh! Y mi hermano estudia comunicación Porque te saco del medio Y mi medio es la maldita perfección Y vos me hablas del quinto escalón ¿Qué mierda me hablas? En mi primo nació Y se convirtió en el mejor veterinario Y mi... Y mi... Y mi... Y mi tío abuelo es marinero No se ahoga en un acuario Y mi hermana es profesora de lengua Me enseñó el diccionario Y el truco me gana los huevos ¿Usted? Escuchad a Larry de escuchar un audiolibro Tal cual, Raúl Zamar Tal cual, tal cual Yo no te puse stop Pero vos estás poniendo Step, 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 step ¡Vamos, vamos, vamos! Y no llegamos sin su puto brother Larry lo corró He dicho que él lo pone Este tipo corre Que se lo ahorre Ahora sabés un poco más De Lucas la arrasaba El fuego que a este maldito escenario Lo arrasaba ¡Siga! Y tengo sueños desde que salí de las cines Seguir riéndome Como una junta de delfines ¡No! Seguir amaestrando estos guachines Ser director de cines Llegar al rap poniendo una pyme ¡Dame una más! ¿O te crees que no tengo un sueño? ¿O que te crees que mi ambición Solo me hace pensar en premios? ¿Qué? Para él salir Era una cosa de cuenta regresiva Rapear desde el interior Es una necesidad explosiva ¡No! Este para mí Realmente os voy a decir una cosa Es que el de Tata me gusta mucho a mí A mí el de Tata me gusta muchísimo Pero es que este es muy especial también ¡Rido! 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 ¡Qué videazo, bro! ¡Qué videazo, bro! Solo tengo que decir Larricks ¡La puta madre! ¡Yos! Este chaval ya es una superestrella Y este chaval Va a hacer cosas muy grandes No solamente en el freestyle En el arte en general Si no acordado de mis palabras Sin duda alguna ¡M doen! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias!